bienvenidas al canal en el tutorial de hoy vamos a realizar las montañas y la cerca y ya le vamos dando forma a este precioso cuadro te invito a que te suscribas a mi canal aprende con carmen donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas quédate hasta el final de este vídeo para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad acompáñame marco el molde en el icopor este es reciclado con un bisturí con bastante filo paso varias veces para poder sacar esta montaña que es la primera ya tengo la primera montaña cortada con las medidas que aparecen en el molde son tres montañas ahora tomo cada montaña y le quito el filo que le deja cada corte y empiezo a quitar porciones pequeñas para ir dando el tallado que necesito para cada montaña cuando ya tengo esto listo mido cada montaña en el cuadro para que entren fácilmente si en algún momento llega a la montaña a quedar como por fuera o a sobrarle una parte sencillamente se corta esa porción cita hasta que nos quede bien elijo los colores deseados que quiero de paño lenzi para las montañas voy a empezar a forrar la primera montaña para este esta montaña no tiene molde para cortar el paño lenzi sencillamente tomo la medida de licopor y sobre el corto corto el paño lenzi le aplico silicona líquida para que no se me corra el paño lenzi en la parte de abajo templo muy bien el paño lenzi para que no se me formen como bolsas o se me haga arrugas y en la parte de arriba también en la parte plana del frente no hay necesidad de aplicarle silicona pues solamente con los en la parte superior y la inferior con eso nomás ya se sostiene lo que sobra de paño lenzi lo corto a ras de licopor y guardo estos pedacitos porque los voy a usar para las hojas de las palmas así nos queda la primera montaña en estos laterales no hay necesidad de que vaya cubierto con paño lenzi porque eso va pegado en las paredes del cuadro y el mismo proceso lo hago con la segunda montaña y 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 con los sobrantes del paño lenzi de la montaña vamos a medir más o menos 6 centímetros por 3 o 4 el tamaño va a variar de acuerdo a las hojas que vamos a hacer y empezamos a picar por un extremo sin pasarnos de la mitad volteamos la hoja y seguimos picando estas van a ser las palmeras y lo hacemos con todos los colores que nos sobraron de las montañas los pedazos que nos quedan de cortar las hojas los vamos a utilizar porque van a ser maticas que nos va a servir para adornar el cuadro con bordeador escarchado verde vamos a hacer las nervaduras de las hojas en todas las hojas y dejamos secar con palitos de bambú los voy a pintar con color chocolate o color ocre estos van a ser los tallos de las palmeras lo pinto y lo limpio inmediatamente la parte de abajo la dejo sin pintar porque es la que va incrustada en el licopor cuando ya están secos empiezo a armar las palmeras con silicona líquida le aplico muy poco tomo una hoja por donde está el decorado de escarcha la aprieto muy bien y le coloco otra hoja enfrente las voy apretando las voy sujetando para que ellas no se vayan a despegar y continúo así pegándole las otras hojas que van de diferente color para cada palmera son cinco hojas y le vamos dando movimiento a las hojas y así es como nos quedan las palmeras y vamos a hacer con todas las palmeras este mismo procedimiento y 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 ahora con paño lenzi decorado azul noche vamos a forrar la parte interna de nuestro cuadro aquí estoy midiendo para colocarle el cielo a nuestro paisaje tomo la medida de la caja o el cajón el cuadro como lo quieran llamar y y corto y y mido el fondo coloco la tela para saber qué tanta parte es lo que va a hacer el cielo porque solamente va forrado de este color la parte superior de nuestro paisaje. Con la montaña número 3, la que va en el fondo, con ella me guío para saber qué cantidad es la que debe de ir en el cielo, lo que va a hacer el cielo. Marco por el revés del paño Lensi y corto a medio centímetro de distancia de la guía. Antes de pegar este paño Lensi, me cercioro muy bien de que los laterales y la parte superior queden bien cubiertas con esta tela. Marco muy bien en las esquinas para después cortarlas. Saco la pieza y mido según el fondo de mi cuadro. Hago una marca en ambas esquinas y corto. Ahora sí puedo aplicar la silicona líquida y empezar a pegar. No voy a colocar mucha, pego primero un lado, un lateral, que me quede muy bien pegado en las esquinas, para que no se me vaya a embombar. Cuando ya tengo esto listo, empiezo a pegar las montañas. Y le voy haciendo presión. Las pego con silicona y les hago presión para que se adhiera más una a la otra. Con tizas de color, con la gama de los colores verdes. Voy a aplicarle en cada montaña para darle un poco de luz. Vamos a realizar la cerca del pesebre. Yo aquí voy a utilizar un cartón reciclado. No es tan durito, es flexible, pero para la cerca no necesito que sea tan dura. Según las medidas, yo voy a marcar esta cerca así. Aquí ya tengo marcada la reja. Esta parte de aquí no va, la voy a cortar. Entonces voy a sacar estos espacios de aquí, los voy a cortar todos para que me simule realmente como en la reja. Este cartón es fácil de cortar, con la tijera no más podemos. Tengo aquí ya cortada mi cerca, así. Y este paño límite. Y este paño límite. Esta cerca va de acuerdo al tamaño que vayan a hacer del cuadro y también va en los moldes. Entonces vamos a hacer aquí la técnica del cartonaje. En cada espacio donde no hay cartón cortamos. Pero dejamos más o menos un centímetro de donde está el cartón hacia la tela. Y cortamos en diagonal a ambos lados. Nos queda como un triángulo ahí en el centro. Y los laterales. Y así lo vamos a hacer en todos. Aplicamos con silicona líquida para poderlo pegar. Cada que pegamos una pestaña de estas hacemos presión. Y en las esquinas pellizcamos un poco para que nos forme ese ángulo y nos quede la esquina bien formada. Música 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 Con pintura color chocolate y con la técnica de brocha seca voy pintando la cerca de tal manera que me simulen las tablitas de madera. Música 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 Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga.